La actriz Daniela Romo, quien goza del éxito gracias a sus participaciones protagónicas en la telenovela Vencer el Desamor, continúa la historia de Bárbara en la nueva telenovela Vencer el Pasado, y ella no es la única del elenco que también participará en la nueva producción. Si quieres saber entonces, ¿quiénes participarán en esta nueva producción? Quédate a ver este video completo para que te enteres de todos los detalles. Tras el éxito de Vencer el Miedo y Vencer el Desamor, se anunció que la franquicia tendrá una tercera entrega, titulada Vencer el Pasado, en la que también participarán Valentina Buzorro con sus respectivos personajes, donde podrían compartir créditos con actores como Angelic Boyer y Sebastián Ruggi. Ya no es sorpresa de que Vencer el Desamor ha logrado colocarse en todos los días en el top número 10 de TV abierta. Vencer el Desamor se acaba de consolidar como uno de los contenidos más vistos. Es por eso que se anunció que ya se estaba trabajando en la tercera entrega de la franquicia, Vencer. Tras mencionada Vencer el Desamor y la ya terminada Vencer el Miedo. Cuatro mujeres tendrán que vencer el pasado, muy pronto con las estrellas. La nueva telenovela también contará con la vida de cuatro mujeres y mezclará personajes de su predecesora y comenzarán las grabaciones en abril y estrenar a finales de junio. ¿Qué otro personaje te gustaría ver en Vencer el Pasado? Déjanos un comentario ahí abajo, en la caja de comentarios con tu opinión. Da un like si te gustó el video y suscríbete a nuestro canal. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy, dicho esto nos vemos en la próxima.